Al menos que yo me viera, yo no tenía varices. Justamente fue después de la cirugía. ¿Qué? ¿La cirugía provoca en varices algún tipo de cirugía? Doctor Marcelo Morales. A veces alguna cirugía, algún tipo de cirugía de miembros inferiores puede llegar a producir algún tipo de alteración a nivel venoso o a nivel linfático. Si es a nivel venoso, se puede traducir por medio de algún tipo de las características clínicas del síndrome varicoso. A veces puede aparecer arañitas o zonas que semejan hematomas en los cuales tenés muchas telangiectasias, que son las que se forman. A veces puede llegar a tener un vaso venoso importante que está muy próximo o cercano a ese traumatismo. Y a veces también, si es por la parte linfática, ese edema que tenemos nosotros, un edema linfático que se va a desarrollar siempre por debajo de esa cicatriz.